¿Qué tal pipones? ¿Cómo va? Fortnite Festival publicó diciendo que estos son los temas que van a llegar el jueves a la tienda. Por otra parte, ayer Fortnite también publicó diciendo que hoy llega a la tienda el McLaren Senna, con las calcomanías inspiradas de Marvel. Por lo que comentan, este auto va a traer 9 calcomanías y 5 ruedas. El costo va a ser de 2.800 pavos. Ya sabemos que junto con el McLaren llega la skin de Edward Manos de Tijeras. Los filtradores publicaron que la skin del Exabruja va a salir en la tienda el 16 de octubre. Sería 16 en Latam, 17 en España, por ejemplo. También el 16 de octubre estarían saliendo los gestos de Sabrina Carpenter en la tienda. Si bien falta un poco más, el 24 es que sale Shivenom y Agonía. Ayer hicieron algunos ajustes. Volvieron al juego lo que son las garras de Black Panther Shuri y quitaron del juego los propulsores de planeo de Máquina de Guerra. El desafío de Juego del Miedo se actualizó. El límite de tiempo para eliminar a un enemigo una vez que acepta el desafío aumentó de 4 minutos a 4 minutos 30 segundos. La posición del minimap ahora se actualiza un 90% más rápido. Fortnite confirmó que recibiremos una actualización más antes de que termine la temporada de Marvel. Con esta deberíamos recibir archivos de eventos. En el canal de Noticias del Ego han adelantado más contenido de Halloween que todavía no están los archivos. Ayer entregaron el estilo de Paradigma para quienes hayan comprado la skin por primera vez hace un par de años. Quienes hayan comprado esta skin que volvió hace poquito a la tienda no van a recibir este estilo. El ataque de velocidad de la motosierra se desactivó debido a un problema. Esto ya desde el domingo pero se me pasó a mencionarlo en el video de ayer. Igualmente todavía no lo volvieron a habilitar y ya estamos a martes. Esto sí lo mencionamos ayer pero en esta imagen se dejan ver quizás alguna que otra cosa que se actualizó con la última actualización. En plan cosméticos que recibieron una actualización de tienda con el último parche. Son cosas con probabilidad de volver durante este Fornheimers. Publicaron mencionando este error de Rocket Racing. Somos conscientes de que las misiones de PSJA 1 en Rocket Racing no se completan correctamente para algunos jugadores. Lo mismo están investigando este problema. En cuanto al error de la base en salvar el mundo desde ayer lo publicaron en Trello. Lo publicaron con la etiqueta en desarrollo. Así que bueno ya veremos cuánto tiempo les lleva a corregir esto. Esperemos que no mucho. En cuanto a salvar el mundo esta semana tenemos regresos a la tienda. En cuanto a esquema la pistola fantasmal. En cuanto a héroe tenemos el Trotamund 2 Crepúsculo o Chupasangres. Ya están disponibles para completar las misiones de la semana 9. Completando estas nos vamos a llevar el estilo planeador del Capitán y Guiño de Wen, emotícono. Una de las misiones indica distancia recorrida en ubicaciones con nombre de El Inframundo. Nos marca las dos ubicaciones en el mapa. Bueno, se completó. Se completó la de recorrer 750 metros en El Inframundo o Entrada de Stigia. Otra compra servicios a Mephisto, un total de 2. Nos marca la ubicación en El Inframundo. Dame. Eh, esto ya nos cuenta como 1, sí. Y, pim. 20 salud nos quita. Otra recoge munición de oponentes eliminados, un total de 500. Recoge munición de oponentes eliminados. ¿Se completó esa? Ah, pero estaba llena de munición. Elimina a un jugador cuando queden menos de 25 jugadores. Listo. Se completó la de eliminar a un jugador cuando queden menos de 25 jugadores en la partida. Y usa gestos en diferentes partidas, un total de 5. Esto nos lleva mínimo a entrar a 5 partidas. Usa gestos en diferentes partidas, ¿verdad? Bien, 1 de 5. Diría que estamos esta que nos pide usar gestos en diferentes partidas. Bueno, la voy a ir completando poco a poco. Recibimos el gesto guiño de Gwen. Bueno, motícono. De momento eso sería todo por ahora. Como siempre recordarles que si gustan apoyarme como creador pueden usar el código PIPO. Ahora sí, yo con esto me despido. Un saludito para todos y hasta luego.